Esta mañana, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, presentó al jurado calificador de la condecoración Miguel Hidalgo, que se entregará al personal de salud que atiende la emergencia sanitaria por COVID-19, máxima presea que otorga el Estado mexicano a sus nacionales para premiar méritos y servicios a la patria. Durante la conferencia de prensa que encabezó el presidente de la República en Palacio Nacional, detalló que el presidente del jurado es el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y lo integran los titulares del IMSS, ISTE, INSABI, ISFAM, el director de servicios de salud de Pemex y representantes de CEMAR y CEDENA. Son más de 8 mil profesionales de la salud que queremos reconocer y en este caso con una condecoración de este tamaño, de esta magnitud, además que se había entregado muy pocas veces en nuestro país, había sido solamente 10 los mexicanos que habían recibido la condecoración Miguel Hidalgo, Jesús Silva Gerso, el doctor Ignacio Chávez, seis constituyentes de 1917 y nada más. En esta etapa de emergencia sanitaria por COVID-19 es importante prestar atención a la población adulta mayor, porque una de las situaciones que más experimentan es la soledad derivado del confinamiento. En este sentido, la doctora Marta Alicia López Jaime, subdirectora médica del Hospital Psiquiátrico con Unidad de Medicina Familiar Nº 10, señaló la necesidad de interactuar con ellos, respetando las medidas de sana distancia, para ayudarles a contrarrestar los sentimientos o pensamientos que puedan afectar su salud mental. Esta noche, nuevamente, la fachada de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI proyectará más de 100 imágenes de los héroes que están en la línea de batalla por preservar la vida de los pacientes con COVID-19. El mural a los héroes de la salud despliega una serie de imágenes de enfermeras, enfermeros, médicas y médicos que llevan en el rostro las marcas de esta dura batalla. Y mensajes ciudadanos a través del hashtag héroes de la salud, que hacen referencia al trabajo del personal de salud. Más tarde, el maestro Sobé Robledo sostuvo una reunión virtual con integrantes del sector salud y la Comisión Ejecutiva de Salud de la Comisión Nacional de Gobernadores, con el objetivo de crear estrategia conjunta para la reactivación gradual y su sano retorno de actividades esenciales. Escribió, revisamos el sistema de semáforo COVID-19 y protocolos a seguir en el entorno laboral a partir del 1 de junio. En el balance de apoyo solidario a la palabra, la maestra Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, informó que hasta el corte de las 13 horas se han autorizado 4.344 créditos, de los cuales 2.033 pertenecen al rubro de trabajadoras del hogar y 2.311 a trabajadores independientes. Indicó que además el instituto se ha acercado a los empresarios para ofrecerles un apoyo con la alternativa de un convenio de pago a plazo simplificado. Les damos, al igual que en apoyo solidario, la opción del 806232323 para que puedan orientarse en este tema y el correo electrónico convenio.orienta.ims.gov.mx. Hay que recordar que en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, si bien es un ente fiscalizador, también es un ente garante de los derechos de los trabajadores y por eso la importancia de preservar las fuentes de empleo. Durante la conferencia diaria sobre la situación del coronavirus, en Palacio Nacional, el director Zoé Robledo indicó que el programa piloto de incorporación a personas trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social ha permitido que 22.300 personas tengan acceso a atención médica en caso de contagiarse de COVID-19, además de otros beneficios como acceso a un crédito a la palabra, a recibir una pensión y guarderías. Enfatizó que parte de la nueva normalidad del país es también una nueva responsabilidad hacernos cargos y concientizarnos de que en estos momentos ayudar a quienes nos ayudan siempre es una de las mejores formas de ser mexicano y mexicana. Además, mostró la nueva campaña de incorporación para trabajadoras del hogar e invitó a que se sumen a ayudar a quienes nos ayudan siempre. Gracias.